La oportunidad empresarial está en Iznájar. Lánzate a emprender en el municipio con mayor proyección del centro de Andalucía. Infórmate sobre los espacios que ofrece el vivero de empresas en el centro de iniciativa empresarial. Y si te dedicas al sector turístico, disfruta de bonificaciones especiales por poner en marcha tu idea de negocio. No pierdas tiempo y conoce los incentivos al desarrollo empresarial que ofrece el ayuntamiento. Toma ventaja y apuesta por Iznájar. Del 5 al 9 de septiembre Lucena celebra su Feria Real del Valle. Una cita que contará con una veintena de casetas en el recinto ferial y como novedad con el estreno de su caseta municipal ubicada entre el Auditorio y la Plaza de Toros. Más de 60 horas de música en directo con nombres del panorama discográfico nacional como Medina Azahara, Nolasco, Raya Real, Requiebros o Planeta 80. Jalonan una programación que arrancará el día 5 con una fiesta de bienvenida organizada por la nueva emisora Radio Ley Lucena. Una feria que yo destacaría por ese carácter que sigue siendo innovador porque seguimos evolucionando en el recinto ferial, seguimos invirtiendo en el recinto ferial precisamente para conseguir el modelo de fiesta, el modelo de feria que en definitiva encaje mejor con el gusto y con el sentir de los lucentinos y de la lucentina. Como bien saben este año es una feria también que tiene novedades, un año en el que estamos hablando tanto del 400 aniversario, bueno pues precisamente con ese 400 aniversario también innovamos en la feria. Innovamos en la feria pues con la portada que va a estar ubicada en un lugar completamente diferente y prácticamente intentamos ya llevar todo lo que es la estructura de la feria al nuevo recinto ferial. De tal manera que la caseta municipal pues bueno se va a ubicar ya en el sitio en el que se prevé que estará en los años futuros. Ahora mismo estamos también trabajando sobre esa caseta municipal, hemos colocado ya la base de hormigón, dos bases de hormigón, pero bueno todavía queda mucho más que hacer y lo iremos haciendo en los próximos años. Es una inversión importante pero yo creo que al final merecerá la pena. El objetivo final es tener una feria acorde con nuestro municipio, una feria que puedan disfrutar todos los lucentinos y lucentinas y de eso se trata. Y conforme a eso hemos hecho o hemos intentado hacer un programa en el que bueno toda la ciudadanía pueda disfrutar de esta feria. Como digo en un nuevo recinto ferial que se va consolidando con la colaboración de los distintos servicios operativos a los que les tengo que dar las gracias por su apoyo y su trabajo continuado. Ya lo ha dicho Juan el cambio de portada o la colaboración también que vamos a tener este año como novedad un punto de apoyo con dos carpas al inicio del recinto ferial con dos carpas donde ahí van a estar ubicados tanto Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil. Cruz Roja también estará pero no será justamente en ese punto sino bien en el punto que tenían anteriormente o en uno de los locales de Plaza de Toros por su cercanía y por la cantidad de material que llevan. ¿Tienes una idea de negocio y no sabes dónde hacer la realidad? Benamejí te ofrece grandes posibilidades para iniciar tu proyecto empresarial. Benamejí, tierra de emprendimiento. Un lugar con proyección y futuro en el centro de Andalucía. Un lugar con proyección y futuro en el centro de Andalucía. Un lugar con proyección y futuro en el centro de Andalucía.